¡Oh! ¡Argando el reto! ¡Perdonar! ¡Para el mundo! ¡El amor de amor! ¡El amor de amor por dentro! ¡El que va a dar el dolor! ¡Esto debe ser un momento! ¡Cómo puedo yo! ¡Decirte que lo siento! ¡El que va a dar el dolor! ¡Que yo sin tu amor me pruebo! ¡Moriré a vos! ¡El nación y el silencio sin saber! ¡Si todo lo que era donde llegó! ¡Más tiempo! ¡Moriré a vos! ¡Que no moriré sobre el desamor! ¡Y no tener un hombre que decirle al viento! ¡Door! ¡Moriré a vos! Pasando, tengo el cerebro y el dolor, y este haber llevado tanto, no me queda más, que dos o tres recuerdos, una casa y un adiós, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, de espacio y de silencio sin saber, si todo no queda, no te llego a tiempo. Morir de amor, que no morirse y sobre el desamor, sino tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, de espacio y de silencio sin saber, si todo no queda, no te llego a tiempo. Morir de amor, que no morirse y sobre el desamor, sino tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, de espacio y de silencio sin saber, si todo no queda, no te llego a tiempo. Morir de amor, de espacio y de silencio sin saber, si todo no queda, no te llego a tiempo.